Ramón García y el equipo de la tarde de COPE se han acercado hasta Bodegas Rora en Aro para compartir un rato con la audiencia. Ramón, bienvenido a La Rioja. ¿Qué tal? Siempre bien hallado, en esta tierra siempre bien hallado. Bueno, siendo de una tierra vecina supongo que has venido bastante a La Rioja. Hombre, desde niño, ¿no? Desde niño y todos los años siempre hay un par o tres escapaditas a La Rioja, eso es obligado. Hoy por trabajo, pero bueno, disfrutando también de esta tierra, aunque sea trabajando. Bueno, ¿qué tal llevas esta franja de la tarde? Bien, bien, la verdad es que bien. Te quita un poquito de tiempo, sobre todo a la hora de comer. Cuando vienes a esta tierra y tienes que comer a todo correr, te da un poquito de rabia, ¿no? Pero bien, la verdad es que estoy muy contento, estamos muy contentos. Estamos ahí cuajando poquito a poquito el programa y la verdad es que estamos muy contentos. La radio es diferente a la tele, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Ahora lo que estamos haciendo, bueno, pues estamos muy pendientes de esta cámara, de que todo salga bien, bien encuadrado. En la radio, pues bueno, no tienes ni que maquillarte, ni estar pendiente de estas cosas, pero la tele sí tiene otras cosas, ¿no? También la tele enseña más, ¿no? Se ven más las virtudes, pero se ven también más los defectos, por eso hay que tener cuidado. ¿Eres amante del buen vino? Sí, muchísimo. De siempre, ¿no? Me gusta mucho el vino. Estamos en la tierra del vino y hoy disfrutando aquí, ¿no? En Bodega Roda, que es donde estamos haciendo el programa, fantástico. Oye, Ramón, y así de buen comer tú también serás, ¿no? Sí, hombre. Soy cocinilla, me gusta cocinar, me gusta comer bien. Cuando cocino como poco, porque no me gusta a veces mucho comer lo que cocino, porque yo creo que te llenas más, ¿no? Pero me gusta mucho comer con amigos, tertulias con amigos y terminar, comer con un buen vino e incluso seguir luego con vino, ¿no? Y estoy en la tierra perfecta para eso. Nosotros estamos encantados de que estés aquí en La Rioja. Haces un programa de tarde contando la actualidad con un poco más análisis, ¿no? Más ahora de la mañana, que estamos acostumbrados a decir malas noticias, pero aquí en COPE nos gusta darle un poco la vuelta, ¿no? Hombre, lo que intentamos es eso, ¿no? Hay que contar lo que pasa y lo que pasa a veces no es bueno, a veces no es agradable de contar. Yo soy una persona siempre muy positiva, ¿no? Y a veces cuando tengo que contar datos de paro, que ahora últimamente estamos un poquito mejor, pero cuando llegan noticias malas, cuando llegan cosas duras, me cuesta un poquito, ¿no? Pero siempre intento darle la vuelta y buscar la parte positiva, ¿no? Y es lo que hacemos, yo creo, en COPE y lo que hacemos para que toda la gente esté informada, pero que al mismo tiempo tampoco se hunda en una depresión. De aquí vamos a salir, saldremos reforzados, como digo yo, pero por supuesto no hay que dejar de trabajar, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer y transmitir desde el programa, ¿no? Bueno, mal nos lo pasáis, que os vemos reíros. No, no, no. Nos podemos ver reíros. Nos reímos, lo pasamos bien. Yo creo que es parte fundamental. Cuando tú trabajas, tienes que intentar pasártelo bien, porque eso lo transmite. Si estamos aquí los dos serios, pues la gente que está al otro lado dirá, jo, vaya dos, vaya dos hay, qué cenizos. Si en cambio estamos sonriendo, intentando transmitirles buenas cosas, la gente que está al otro lado, pues también se lo pasará bien, ¿no? Y en la radio, aunque en la radio no está esto, ponémoslo así, no está, no hay nada. Pero si tu forma de hablar, tu forma de contar las cosas es con ánimo, es con buena energía, la gente también se contagia de ello. Bueno, nosotros nos vamos a contagiar de la tarde de COPE, que os escuchamos todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Muy bien, es un placer siempre estar aquí. Vamos a tomar un venito, cierra esto. Lo mejor, lo mejor. Cierra que vamos a tomar algo.